¡Qué impresionante, Mariano! Estaba mirando la trompa ahí. ¿Qué pasó? ¿Te perdiste el bavero? Sí, fuimos con todo descargado, así que bueno, felicitar al equipo. ¡Qué misil el hombre! Hay que tener a Gaya para ir así todo descargado. La verdad que salió todo muy bien. Hoy probamos el entrenamiento y bueno, me jugaba a tratar de hacer una gran vuelta y bueno, así se dio, así que felicitar a todo el equipo, a todo el grupo, a Walda Lifraco, a todos los chicos, a todos los mecánicos, a Gustavo Pernuzzi, a Machete Esteban y bueno, a todo el grupo que bueno, hizo que hoy se dé esta pole. Tuvimos que sufrir un poquito adentro de boxeo porque bueno, creo que es ideal acá un leve reparo y lo tuvimos. Se consumía el tiempo y no aparecía nadie, no salía nadie. Parece mentira, parece mentira cuando uno ve que quedaban solamente dos minutos para salir a clasificar y todavía estábamos adentro de boxeo. Entonces, y bueno, no es sencillo y creo que hay que tener mucha precisión para que todo salga bien. ¿Esperabas a alguien en particular a la hora de salir? No, esperaba un poquito el tubo, digamos que vayan tres o cuatro autos adelante, así que salió todo bien. Impresionante para poder manejar un auto de estas características, imagino todo descargado, ¿no? Con la punta de los dedos. Sí, sí, viene muy con lo justo. Así que bueno, ahora tenemos que tomar una decisión para mañana, porque hoy salió bien, pero no es lo mismo una vuelta de clasificación con los cuatro neumáticos nuevos que mañana seis vueltas o la final con muchas más. Así que estoy contento, feliz, feliz porque sabemos lo que genera andar a alta velocidad, la adrenalina que generan en los pilotos y bueno, que haya salido todo perfecto desde la apertura de vueltas hasta el cierre y por supuesto buscar la mejor solución. ¿Da lugar para pensar que se puede ir todavía en estas condiciones para seis vueltas? Hay que arriesgar, creo que el que no arriesga no gana y bueno, me parece que hay que tomar decisiones. Por supuesto que hay que evaluarlas y hay que ver cómo amanece el día de mañana. De hecho, el componente del auto fue fantástico para poder lograr esto, no solamente el auto descargado. Tal cual, tal cual, la verdad que sí, de hecho lo probé en el entrenamiento, no había una gran pérdida frenando ni doblando, sí en las rectas y eso me permitió ir a Salapol. Disfrutalo, Mariano. Gracias a usted.